Se trata del programa Tigre Duca, consiste básicamente en una ayuda económica para estudiantes terciarios y universitarios, para que culminen sus estudios. También se le ofrecen tutorías, se le ofrecen apoyos de distinto tipo a los jóvenes estudiantes, tienen como contrapartida la colaboración en alguna obra social para el municipio, la ayuda a alguna institución, el trabajo en alguna escuela, y eso lo vinimos realizando durante hace ya mucho tiempo, este programa tiene 11 años y también estamos aumentando en un 50% el monto de la beca para acompañar el proceso inflacionario que tuvo la Argentina en este último año. La verdad que nosotros siempre decimos que para lograr resultados sostenibles en el tiempo hay que trabajar en forma conjunta, la sociedad civil, con el Estado, en este caso el municipio de Tigre, y realmente ha sido un trabajo en común que bueno, vieron la cantidad de chicos que están inscritos nuevamente y todos los que han pasado realmente han dado sus frutos. Me pareció que estaba bueno hacer también ese paralelismo con el deporte o con la vida en sí, que un montón de veces tenemos un montón de obstáculos y terminamos bajándonos o dejando de hacer cosas que realmente nos gustan o dejando de cumplir un sueño justamente por eso. Y me pareció que estaba bueno, me gusta mucho participar de este tipo de cosas y si les puedo dar una mano, obviamente, bienvenido sea. La verdad siempre me pareció una iniciativa muy buena, el voluntariado es una de las cosas que más me gusta, que es como no solo una ayuda para nosotros económica, sino incentivarnos a ayudar en el municipio y eso creo que está muy bueno. Y la beca generalmente la usan apuntes y la subes, realmente el transporte está complicado. Yo estoy arrancando otra vez licenciatura en ciencias de la educación. Por suerte lo que está de la beca siempre sirve y siempre suma y más ahora con la cantidad de apuntes que tengo que comprar, siempre hay algo para comprar algo nuevo. Estamos trabajando asociadamente con la Fundación Conciencia, que tiene que ver con una organización que promueve valores cívicos y que tiene políticas vinculadas a educación, a fortalecimiento democrático, trabaja junto a nosotros y básicamente hay un esfuerzo muy grande del municipio, de la comunidad de Tigre, en querer acompañar a jóvenes. Ya son más de 4.500 jóvenes que pasaron por el programa Tigre Educa. Este año aumentamos en 50 jóvenes, 300 jóvenes van a participar de este programa. Estamos acá en el ámbito del Centro Universitario Tigre, un centro que tiene una energía importantísima, más de 3.000 chicos pasan por este centro universitario. Además estamos haciendo cursos de orientación vocacional, un centro de idiomas, renovándonos por completo, ofreciendo cada vez más oferta educativa para los vecinos de Tigre.